¿Estoy mal? ¿Quiénes es de nuevo el poen? ¿Que va a dar el olvido de tu trato? ¿Estoy mal con un millón, si hay que volar? ¡Apliamelo, Hazo, Hazo, Hazo! ¿Los caballos y gigantes de un canabón! ¿Iguan a ti? ¿Iguan a ti? ¿Los caballos y gigantes de un minero? ¿Los caballos y gigantes de un minero? ¿Los caballos? ¡Los caballos y gigantes de un minero, ¡Vamos! ¿Los caballos y gigantes de un minero, ¡Suscríbete al canal de un minero en 20 días! ¿Combá el pocina de un minero, ¡Más vamos! ¡Suscríbete!